Hola, queremos... No, pero si yo me salido solamente... ¿Qué dices? Ah, ¿me salgo a usted? Mili, vas Mili. Bueno, básicamente para invitarlos... Está titulando un matrimonio, no me parece. Bueno, yo, el dato es así. Jueves, 28 de marzo a las 20. Música, humor, música. No, no. ¿Y esta dirección? Lo más importante a las 8. A las 8, 8. Jueves santo. El jueves... Jueves, 28 de marzo. Ahí se puede, no es obligatorio, pero se puede comer algo, tomar algo y demás mientras... O si no, no. O no. No, no. La dirección aparece abajo. La oreja negra, la dirección... Igual que se la oreja negra. ¿Lo grabamos? Sí. Otra vez. Bueno, básicamente para que vengan a vernos... Básicamente no. No empiecen a hacer una buena música. ¿Puedo pedir? O si no, no. Pero veis. Veis que os ha mal. Bueno, no. Te voy a saber. ¿Y el mató? ¡Jajaja! Sí. Mili. Bueno, que lo digan algunas que pueda hilar. ¿Y decimos qué hace cada uno o qué se sabe? No, no, no. ¿Estás engañando o no lo estás grabando? ¿Estás grabando esto, todo esto? ¿Qué palabra? No, está algo acá no da. Es muy fábrico tener esto ahí. Bueno. ¡Hola! No, talísimo. No digamos hola. Bueno. Pues concretamente los queremos invitar. El 28 de marzo en la oreja negra. Uno, dos. No, no, no. ¿Cuándo? Quitarte la dirección, internet. Internet. Es Curiarte y Córdoba. Llegan a más. Pueden doblar. En realidad, si venís por Córdoba, tenés que dar toda la vuelta, pero... Bueno, es ahí a medio Córdoba. Si no te tomás el SUV, te caminas. Jueves santo. El día siguiente la mayoría no trabaja. Pueden viajar hasta tarde. Nos divertimos. Bueno. Bueno. Tienen que venir. O sea, no te pasas de vacaciones. No es una horro. No es una horro. No es una horro. Sí, sí, es una horro. Entonces, ¿repasamos los datos? Bueno, esto es un... Básicamente, queremos poner... Sheila va a cantar sus canciones. Belén hace humor. Yo voy a cantar mis canciones. ¿Qué es eso? Básicamente. Y lo que está bonito. Ah, está bueno. H listo. Uh... ¿Qué? ¡Básicamente. Bye. Gracias por ver el video.